¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los 10 países con la mejor infraestructura de Latinoamérica? Vías enormes, megapuentes y distribuidores viales a otro nivel. ¿Cómo quedará el top? No lo sé, tengo mucha curiosidad. Vamos a ver. Hola, hola. Soy Gabriel, yo soy Nicole y así reaccionamos. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram para que ya puedas hablar con nosotros y mandar recomendaciones muchísimo más directas. Así que bueno, vamos con el video. Vamos a ver, señores. A ver. Colombia. Ah, no. Ah, no. Wow, sí que eso. Es como un puente peatonal. Peatonal, dije bien. Sí, pero, sí, ajá, puente peatonal. No, este es paso a desnivel. ¿Cuál es el puente peatonal? Este. No, dale, sí. A ver. Está un poquito más adelante. Dale, yo te aviso. No, no. Wow, no, no, es verde, es verdad. Pero lo que me sorprende es esto, mira. Tres niveles hay ahí. Grandísimo. Yo pensé que en Colombia no había. O sea, yo decía a dos niveles, bueno. Tres niveles, pero es que es enorme. Esta es la misma que estamos viendo en la otra punta, ¿no? Uh, miren eso. Aquí cuatro niveles, ¿no? Si notas la diferencia, ahí, 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 ahí y ahí. Casi cinco, ¿no? O sea, claro que no es, es que mira cómo están subidos el uno sobre. O sea, diferentes niveles en metrajes. Bueno, yo veo tres, tú ves, no sé dónde ves cuatro. Es que no sé. Ah, tú dices por ahí. Uno, dos, este. Este es más alto. Este más alto. Este pasa por encima de este. Ah, bueno, verdad, sí. Entonces, vamos a decir que son tres niveles. Yo lo veo enorme. Es que el que está del lado de acá lo veo más alto que el de aquí. O será quizás por el ángulo, ¿no? Sí, tal vez. O sean dos, mira, sean las dos. Ajá. Dos calles, dos calles, dos puentecitos. Ajá, al mismo nivel, ¿no? Ajá. Claro, señores, pero es tremendo. Está súper grande. Mira este, qué lindo. Claro, a ver, déjame retroceder un poquito más porque me voy muy atrás. Es ese, mira. Wow, está chévere, ¿no? Es que son una, dos, tres, cuatro, cinco. Pues ahí tiene que ir y ahí. ¿A qué hora va a cruzar de un lado a otro si va así nomás por abajo? Sí. Wow, está muy bonito, ¿no? Y mira, viene como de aquí también el medio. Uno se va para acá y para allá. Claro, qué lindo hubiera estado que nos hubieran puesto en qué ciudad es que pasa esto. Sí. No sé si será en Cali, en Bogotá, no lo sé. Pero está súper bonito. Enorme. Aquí esto es lo que es infraestructura, ¿no? Nueve. ¿Qué lugar será ese, señores? República Dominicana. Ah, República Dominicana. Ah, sí, están bonitas las viernes. Ay, sí, señor. Bueno, claro que está bien, no hacen todo el país, ¿no? Brasil en octavo. Ay, ¿por qué esto está en el octavo? Qué Dios mío, ahora en el primero. Pero, ¿por qué? Mira eso. Claro. Parece que tú vas a la nada. Es verdad. Es verdad, señor. Esto es como ver el Camino de la Serpiente en Dragon Ball Z. O sea, que parece que como que estuviera sobre las nubes o en el otro mundo. Sí, mira. O sea, wow. ¿Esto es neblino o qué? Esto está a cuántos metros del nivel del mar, señor. Esto está enorme. Cuentes atirantados. Siete. A ver. Argentina. Vean ese eje vial. O, ¿cómo es que le llamamos aquí nosotros? Redondel. Redondel. Guau, también puentes atirantados bonitos, ¿no? ¿Qué lugar es este, señor? Perú. Uruguay. Perú. Ah, uh. Está bonito. Sí. Está bonito, señor. Está simplecito, pero se ve muy imponente. Ajá. Doble vial, pero está muy bonito. Está chévere. Esto es... Esto es... ¿Es no de Ecuador? No, Costa Rica. Ay, un poco parecido, ¿no? Guau, qué bonito puente, señores. Qué bien, ahí están los ticos haciéndose presente también. Esto no es... Esto no es... Esto no es... Guau. Sí, me quedé deseado durante. Sí, ¿dónde decía? Yo decía, vamos para atrás, ahí. Ven, va durante. Sí, señores. Durante. Yo pasé por ese puente. Mi tío me hizo manejar por ese puente y ustedes se imaginan. Eso ya está chiquito. Sí. Pero una persona camarona, que no sabe... Sí sabe manejar, pero es principiante. Claro. Yo llevaba el corazón aquí, aquí. Claro, señores. Es que ahí no se alcanza a ver la magnitud, pero el puente de la Unidad Nacional es enorme. Es enorme. No sé si será el puente más grande de nuestro país, pero es enorme. Sí. Eso es recontra grande. Es anchísimo, tiene varias vías y uno le da miedo porque la gente va... ¿Cómo lo...? Claro, señores. El trapo. Sí, también hay vías muy bonitas también, sí. De verdad que sí. Miren eso, claro. Sí. Es ver, sí hay vías muy bonitas aquí en Cuartar también. Y se pudo haber seguido, sí, se pudo haber seguido continuando, pero entró otro gobierno y pues les valió, les dio lo mismo. Panamá. Ah, Panamá. Estamos en el tercero. ¿Qué? ¿En tercero estábamos? ¿Era el tres? Ay, espérate, espérate. Ah, en el cuarto estábamos. ¡Wow! Encima de Brasil, de Colombia, Costa Rica, República Dominicana. Argentina. Argentina. ¡Wow, señores! Impresionante. Nuestro país tan chiquitito y ahí metido. Deberíamos estar en el número uno. La verdad que sí. Yo vi una vez un reportaje en el 2014, en donde en el 2014 tenemos las mejores vías y dicho por revistas impresionantes, importantísimas también, que daban esos estudios. Pero pues bueno, hemos bajado al cuarto lugar. Pero aún así, pues, no es un mal número dentro de un top, porque mira, Panamá. En tercero. ¡Wow! Ahí están las exclusas. Claro. Es como que lo más representativo que se conoce de Panamá, ¿verdad? ¡Ey, México! Sí, este puente. Señores, claro que sí. Este puente es ignoble. Es verdad. Imposible nodar. Esto es otra cosa. Este es el puente bárbaro. El segundo puente más grande impresionante del planeta, ¿verdad? Más elevado. Más alto. México también. Y no están mostrándonos aquí los distribuidores viales, ¿no? Sí. Porque sí, ¿no? Uuuu. ¿Y quién está en el primer lugar? Ya me imagino quién va al primero. Ya me imagino quién va al primero. ¡Wow! Esto es saltillo, ¿no? ¿O no? ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué... ¡Qué... Enorme! Este es Chile. Esto es Chile. Este es el grafío. No, no. Es inconfundible. Es Chile. Claro que sí. Chile, las mejores viejas y todo. Sí, claro que sí. ¡Guau! Impres. Pero México, segundo lugar. Sí, segundo lugar. Del top 10, México en segundo lugar. Es un muy buen puesto. Sí. Muy buen puesto. ¡Guau! Es que esas viejas que bien como se conservan. El César lo que es del César. ¡Guau! Pero muestren más, señores. Se lo ponen esa vieja. Pueden ponerlo de mí. ¡Guau! ¡Guau, señores! Ya terminó. ¡Guau, señores! Impresionante. ¿Qué les pareció el top a ustedes? ¿Ustedes creen que México podría escalar y llegar a estar en el primer lugar? ¿Ustedes creen que Chile está muy bien que esté en el primero? A mí me parece que sí. La verdad es que yo sí he escuchado mucho acerca de eso. También se ha hablado cuando en un país se ve la infraestructura, tanto en calle, la modernización de la estructura, la calidad de las vías, el tiempo en el que se construyó. Hasta el tiempo que ha corrido y la calidad de vías como se mantienen. También la cantidad de carriles que tienen y de vuelta. Los peajes, el mantenimiento que se hace. El sistema de ayuda que hay en las vías, las grúas y lo demás para poder ayudar. Todo eso, los puentes en excelente estado, los distribuidores viables, los ejes, los redondeles, los pasos a desniveles y demás cosas que cuentan como infraestructura dentro de un país. Que hayan también muchísimos lugares que la mayor cantidad del país esté intercomunicado entre sí. También juegan mucho en estos papeles para poder entrar dentro del top 10. Entonces, pueden haber lugares que tengan vías en excelente calidad. Que hagan una vía en el 50 y hasta la actualidad no hayan necesitado nunca mantenimiento. Pero si dentro de ese país existen muchísimos lugares que todavía tardan 4 horas, 5 horas y tienen que subir, bajar cerros y demás. Porque no tienen puentes y no tienen vías. Entonces, ya eso cuenta como que existe un sector que no está comunicado con el resto de las vías. Por ende, también se toma muy en cuenta. Si en otro país tienes mejores vías, están mejor distribuidos, tienen un alcance mayoritario para con la población, entonces, pues bueno, escala. Entonces, son varios factores que entran ahí. No solamente es la calidad, existen muchísimas cosas más. Y pues yo creo que me quedé sorprendido con que Ecuador esté en el cuarto lugar. La verdad, lo que les comentaba yo, no es que yo lo diga porque sea ecuatoriano. No, porque de mi boca no salió eso y yo no hice la encuesta, ni yo soy parte de los estudiosos que lo hicieron, ni de esas academias prestigiosas que estuvieron investigando o dieron las cifras. No, pero Ecuador en el 2014 era el país número uno, número uno con mejores vías, con mejor infraestructura en Latinoamérica, por encima de países mucho más grandes que Ecuador. Pero se trabajó, se requete trabajó. Nosotros aquí tenemos vías de 4 o 5 carriles de cada lado, muchos peajes, muchas vías muy bonitas con señalética, señalización, se hicieron muchos puentes, se hicieron muchos pasos de niveles, muchos redondeles. Se avanzó muchísimo en infraestructura, pero empezaron a decir que sí, que mucho, que tantas carreteras para qué, que la gente no come carreteras, que eso no sé qué, pero bueno, temas políticos. Y finalmente en la actualidad no se ha trabajado mucho en vías, más bien se necesitan muchas vías, se necesita darle mantenimiento urgente, pero aún así estar en el cuarto lugar, haber bajado de un lugar pionero al cuarto lugar, no es tampoco como que del todo malo, podríamos decir, dentro de un top 10, porque estamos casi de la parte más cercana a llegar al 1 que a bajar al 10. Entonces, pues a mí me gustó el lugar de México, el segundo lugar es un lugar buenísimo, apenas vimos el puente dijimos, esto no hay en otro lado, o sea, este puente no está en otro lugar de Latinoamérica, este puente está en México y pare de contar. Y las vías, esos distribuidores de Saltillo, los otros distribuidores, no me acuerdo dónde eran, pero aquí tampoco, no salió el de Ciudad de México, no salió el de Guadalajara, no salió uno que hay en San Luis Potosí, que hay uno enorme, y no salieron, bueno, no salieron muchos. Porque cuando nosotros vimos los distribuidores viales, salieron en muchos lugares. En Monterrey había bastante. Ajá, entonces, pues no logramos ver, pero finalmente México se hace con un segundo lugar, Chile con un primero, y en tercer lugar está quién? Panamá. Panamá, señores, tenemos un país de Sudamérica, un país de, bueno, no sé considerarlo de Centroamérica, o justamente de, no lo sé, señores, pero finalmente, pues bueno, ahí estamos. Así que a mí en lo personal, señores, me encantó, me encantó. Así que, pues no sabría qué más decirles, señores, lo único que puedo hacer es recomendarles que se vayan a suscribir a nuestro canal. Bueno, se suscriban ahorita, aprovechen para suscribirse, dejen un buen me gusta, dejen un comentario en la parte de abajo, y también recuerden que nosotros los apreciamos mucho, y que los vamos a estar esperando, porque también nos hemos creado, si no me equivoco, Niki, bueno, si no me equivoco, si no me voy a equivocar. Hemos creado Instagram y Facebook también, ¿verdad, Niki? Por allá, ¿qué nomás pueden hacer ellos? Mandar la recomendación muchísimo más cercana, compartirnos fotos, y si ustedes gustan, nosotros los subimos. Exactamente, señores, también nos pueden mandar audios, ¿verdad? Que nosotros también vamos a estar respondiendo, señores, con audios, si es que nos es posible. Claro, si ustedes nos mandan audios, nosotros con gusto les vamos a responder. También, déjenos por allá recomendaciones, sugerencias que nosotros vamos a ir guardando de a poquito, y poco a poco vamos a ir reaccionando a esos videos que ustedes quieren que nosotros demos una opinión y reaccionemos. Así que, ahora sí, señores, habiendo dicho todo eso, y sin más que decir, creo que con nosotros será, hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y así. Y así reaccionamos.